¿Y cómo te preparamos? ¿Cómo estás? Bien, un poquito cagado, pero tranqui. ¿Por qué cagado? Porque lo venimos esperando hace mucho. Sí. Con 15 días, quedé el día, así que un poquito nervioso, pero la vamos a ver. ¿Es un sueño así cumplido? Sí, totalmente. Yo vine a todos los Balapalooza como público desde 2014, creo que fue el primero. Y obviamente siempre que el sueño no puede estar arriba del escenario y hoy en día estar en esa posición es una de las cosas. ¿Y qué sorpresa? ¿Hay alguna sorpresa en particular? ¿Algo que nos puedas adelantar? Bueno, vamos ahí a tocar el disco. Vamos a ver algunas cositas, pero más que nada eso, que la gente pueda escuchar el disco por esperar a ese amigo acá para... Claro. ¿Cuál es el tema que más te piden o el que ves que la gente más polla? Eh, hubo muchos. O sea, mi momento preferido del show no necesariamente hay un poco así terrible, pero es 2.20, que es como la parte más tranca, más emotiva del show. Esa es mi parte preferida, como la más sentimental. ¿Y del line-up? Si tenés que elegir a alguien para hacer la colaboración, un film, ¿con quién te ves? ¿Quién te gustaría? Eh, de todo el line-up entero. Y yo creo que Aysap Rocky. Aysap Rocky, sí. ¿Con todo? Bien arriba. Espero poder verlo hoy, toca justo cuando termino yo. ¿Qué onda Miley Cyrus? ¿Le gusta o no te gusta? ¿Te da igual? Eh, sí, sí, me gusta, ella me encanta, me cae bárbaro. No seguí mucho su última música que sacó, la verdad no estoy muy al tanto, pero nada, la van con la masa y una artista de la poca madre. Gracias, re. Y con la RIPCAM, ¿cómo se disfrutó un poco? Ponemos al día. Y hoy vienen todos, los logramos meter de alguna manera, porque somos varios nosotros y siempre tratamos de ir todos juntos a todos lados. Y bueno, acá hay un par de los chicos, ahora falta que vengan el resto, pero nada, nos quisiera que vengan. A localizar un poco. Sí, sí, ahí a localizar un poco. Así que bueno, bueno, gracias, dilo. No, gracias a ustedes. No, gracias siempre. Nos vemos, che, que anden bien. Sí, buenísimo.